Durante cinco días, la Universidad del Magdalena desarrolló la Semana de Inducción para los estudiantes de primer semestre, que por primera ocasión se cumplió completamente virtual. Seis facultades y 25 programas desarrollaron actividades virtuales para darle la bienvenida y la acogida a sus estudiantes. En palabras de nuestro rector, fue una semana llena de enormes cosechas, de mejores siembras y claro que sí, en la que pudimos mostrar que somos más creativos, que somos más resilientes y lo más importante, somos más humanos. Queremos saludar nuevamente a nuestros estudiantes en esta bienvenida y en este nuevo periodo que hoy los recibe con los brazos abiertos y con toda la intención de poder trabajar de la mano de ustedes para construir sociedad, para construir academia y para poder contribuir al desarrollo de esta región. A través de las plataformas digitales, los nuevos integrantes de la familia Unimagdalena conocieron los servicios con los que cuenta la Alma Mater, además de relacionarse con los directores de cada programa académico. Para mí ha sido totalmente satisfactorio porque a pesar de la virtualidad, hemos visto que hay un esmero total de toda la junta directiva y de docentes, porque nos han hecho sentir muy cómodos a la hora de este recibimiento como nuevos estudiantes. El haber ingresado a la universidad es un gran paso para mí, ya que quiero ser un profesional. Por lo menos puedo decir que ya cumplí el primer paso hacia esa meta y que agradezco mucho a la universidad por haberme dado esta oportunidad. Con estas acciones, la institución mediante desarrollo estudiantil busca estrechar lazos y generar cercanía con los universitarios, además de enviar un mensaje de sentido de pertenencia y apropiación de la dinámica universitaria a la que se enfrentan.